Por ser un banco en el LOL, ahí está ¿Cuánto usamos? ¿Es un stack cada vez que recargo o no? No, creo que no, ¿no? Es por esta armadura que va Imposible, gente ¡Estoy invencible! ¡Esto es la despedida de solteros, Juan! ¡Es la despedida de solteros! ¡Me encanta! ¡Buah, ya me estoy quedando disimbalado! ¡Que no puedo morir! ¿Cuándo prenderás? ¡Poma! ¡Poma, hostia! Voy a poner el escudo, ¿eh? Voy a poner el escudo, voy a poner el escudo México, be like Yo estoy pegando a todo el mundo Rojos, azules, me da igual Hola Te estoy acariciando Pero si soy yo, yo vengo a defender Ah, gracias ¿Cómo?